Ahí estamos, perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señorita? Luna Nievas. Bien, ¿qué va a ser hoy por acá? Zumba. Zumba. Sí, entrega de medallas. ¿Y todo el año hicieron? Sí, Aeromunis. ¿Y dónde practican? Acá, acá, acá. ¿Y cualquiera puede venir? Cualquiera, es gratuito. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde, los martes y jueves. Los martes tenemos Funcional y los jueves tenemos Zumba, todo baile. ¿Tienen profe? Sí, Sandra. ¿Sandra cuánto? Sandra, ¿cuánto es la profe, chicas? No importa, no importa. Sandra. Sandra por allá. Sí. Bueno, contame un poquito cómo es el ritmo, cómo se maneja, cómo entrena. Con colchoneta, los días martes que es Funcional, hacemos un entrenamiento, calentamos un poquito y después hacemos con botellita, con arenas, hacemos entre nosotras y nada, es muy lindo. Se nota el ejercicio que hacemos en nuestro cuerpo a la vista. ¿Qué cantidad de chicas? Porque son solo chicas, ¿no? Todas chicas somos y somos más o menos más de 20 hoy. ¿Sí? Sí, somos un montón. ¿Vaya para todo? Sí. Y vamos creciendo. ¿Hay competencia de esto? Sí. ¿O practican? Sí, sí, sí hay competencia. Sí, sí, obvio que sí. ¿Ustedes participan? A veces sí, a veces no. Ah, bueno. Están en camino. Obvio que sí, obvio que sí. ¿Y por qué te gusta esto y no jugar al tenis o al voley o otra cosa? Porque es muy lindo, la música es vida. Y la verdad que hay mucho compañerismo, la pasamos re lindo. Y vemos los resultados también. Tenés más energía. Es re lindo, es muy lindo este deporte. ¿Un cable a tierra? Es un cable a tierra, la verdad que sí. Es nuestro momento, donde nos olvidamos de ser ama de casa, mamá y todo. Es nuestro momento para nosotras. ¿Cómo se llama el grupo? Aeromunis. Aeromunis. Sí. Hace todo de Muni, de la municipalidad. Bueno, tienen buen apoyo de la municipalidad, ¿no? Sí, 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 que nos brinda el espacio para que nosotras podamos concurrir martes y jueves. Así que es gratuito. Es gratuito, tenemos la foto del grupo, todos los martes y jueves. Está Richard, que por ahí anda Richard, nos saca fotos. ¿Una página de Facebook? ¿No todavía? No, tenemos grupo, tenemos grupo. El grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Sí, sí debe haber la página, pero no me acuerdo. Borda. ¿Se debe llamar igual que el grupo? Sí, sí, se debe llamar igual. ¿Cómo veo gente de todas las edades? De todas las edades. Acá no hay, supongamos, no, porque tengo otra no. Hay todas las edades. Está bueno. Bienes, chicas, grandes, medianas, hay de todas las edades. ¿Se divierten todo? Nos divertimos mucho. Es muy lindo, la verdad. ¿De qué barrio? Yo, Ravelo. Barrio Ravelo. Y seguramente las chicas deben ser de distintos bar. De todos lados. De todas las ciudades. De todas las edades, de todo punto, de acá de Mercedes y también de todas las edades. A disfrutar. A disfrutar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, música también, ¿eh?